¡Pero qué pasa gente! ¿Cómo se trata la vida todo en orden? ¡Así me gusta! ¡Bienvenidos a Fire Emblem Three Houses! ¡Y me dais un nuevo capítulo de esta serie! ¡Así vamos a continuar! Ahora, mi semito, estamos en la batalla final contra Nemesis y sus 10 comandantes, de los cuales hemos ya liquidado a 2 y en este vídeo pues a ver si podemos limpiar un poco más el campo de batalla porque la verdad es que estoy jodidísimo Vamos a coger nuestro maravilloso mando pro de Nintendo Switch y vamos a ver, vamos a ver qué hacemos ahora A ver, usar arma Mira, a la bestia, a la bestia voladora Vamos a por la bestia voladora 17 Vamos a plantear esto de forma inteligente, ¿vale? Vamos a plantear esto de una forma inteligente Mira, 39 Está mi rente por aquí Técnica oportunista Arco de Zoltan 16 Vale Atacas dos veces Me sirve Me sirve Con tu habilidad no van a ir a por ti mucho Pero si eres la única la que tienen a Diron, toques y van a ir a por ti Vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle 15 por 2 Son 30 Muy bien, Javi, ¿sabes? Multiplicar Muy bien FJ Matemáticas, hijo Con tu alegarás Pero los números no mienten Bravo, bravo por vos Vale, bien Vamos a avanzar a baile Vamos a avanzar a baile No, espera tú 3 3 No 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 Voy a acertar o no Guanteletes de plata Con los guanteletes de plata Con 54 Esto debería ser favorable Porque es más de un 50 Y más de un 50 Más de un 50 No es cara o cruz Elige es cara Pero con seguridad De que va a salir más cara que cruz Ahora si es un porcentaje muy bajo Ahora si es un porcentaje muy 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 bajo Alois Por aquí A ver Le puedes romper Le puedes romper los huevos A este 40 por 2 Un 84 Un 84 51 de crítico Si no lo matas Si no lo matas Es que es pa' darte Alois Es pa' darte Es pa' darte Es pa' darte Muy bien Así me gusta Vaya hostia Le acaba de soltar Ya le ha abierto un canal Con esas cuchillas Yo estas cuchillas De nivel De verdad No las entiendo No No las entiendo No Las Puto Entiendo No las entiendo No las entiendo No las entiendo Es pa' darte Que para todos En el momento De verdad Si no lo jamás De verdad No las entiendo No las entiendes No las entiendes No las entiendes Mira, uno menos Adiós A tu casa ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hay que tomar muchos riesgos aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Klog! Sí, señor Sí, señor Para esto te pago, Klog Para esto te pago Para esto te pago ¡Fuera! Marian reventando desde por detrás Con el piso A ver, tú a por quién vas 15 por 2, vas a por 7 Vas a por 7 Bueno Pues entonces Seteth irá por ti Adiós Bueno, no, adiós no Es una bestia demoníaca Es una bestia demoníaca Así que Ponemos a Seteth aquí Y ahora vamos Vamos a ver Rafa ¿Cuánto está por aquí? Martillo ¿Cuánto le quitas? 26 Guanteletes de acero ¿Cuánto le quitas? 14 por 2 ¡Vámonos! Puñetazo Y puñetazo Es que habría que intentarlo Al menos habría que intentarlo Fuego no le quita nada Fuego no le quita nada Nosferatu es que no le quita nada Aura le quita un poquito más Aura le quita un poquito más Qué buena Esta es muy buena Pero claro Luego viene el espadachín Que hay por ahí abajo Y ese sí que no es tío De ese sí que no es tío Velocidad 45 Asesino No tiene letalidad No tiene nada raro No tiene nada raro Tengo que guardar el siguiente meteoro Para otra emergencia Para otra emergencia Vamos a ver Plane Un tanque mágico Es que ahí llegan las ballestas Ahí llegan las ballestas Aquí tengo que meter ¿Qué voy a hacer aquí? Me llegan las ballestas Me van a reventar vivo Vale, aquí Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Esto es un menos 10 Y un menos 1 De defensa Vale A Catherine por aquí Bodao 40 Tienes que intentarlo Tienes que intentarlo Ahora te uso Vamos Catherine Vamos Vamos Catherine Y sal de ahí volando Sal de ahí echando leches Sal de ahí echando leches Ponla detrás Ponla detrás Vale Aquí tengo Un 30 de esquiva Y un 30 de recuperación de vida Vale Tengo el anillo evasión equipado Tengo un 30% extra No debería darme Absolutamente Nada Haneman Quédate Por aquí Vámonos A ver qué pasa Con un 30% De esquiva Con el anillo evasión Todavía me ha dado ese golpe Todavía me ha dado ese golpe Ese no me ha dado Ese tampoco me debería dar Cuidadito 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 Este me ha picado Este me ha picado Madre de muermo Vale Va y le recupera vida Lo tengo que hacer Va a ser Adontar Al amigo este Tú fuera Hay que eliminar Tienes todo terreno ¿Verdad? No te llegas aquí No te llegas aquí Entonces, Mariam Ponte aquí Cura, cura, cura Samir Bien Vamos a ver la jugada Cómo sale Esperar Ahora Gilda Bailale a Mariam Bailale a Mariam Marta tú Llegas A este 15 por 2 A este 15 por 2 Me puede llegar a servir Me puede llegar a servir Vamos Bien Eso está bien Eso está bien Eso está bien Correcto 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 ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ya no lo entiendo yo a veces Esto No lo entiendo No lo entiendo Fíjate que de repente Donde le des Le quita más O le quita menos Por favor que se muera ya Esa bestia Que se muera ya Por favor Que van a estar Tordando ya mucho Le queda otra barra Le queda otra barra de vida Le queda otra Puñetera barra de vida Bueno Bueno pues nada Sit happens Sit happens La gran pregunta es Si el que viene por mí Me va a quitar Solo 25 con un 79 25 con un 79 Entonces ¿Qué hago? Dejo ahí a Dejo ahí a luz A ver El de la ballesta 15 Mariana Y 15 Mariana Me los voy a comer Sí o sí Este puede que menos 15 y 15 ¿Quién más? Este por Eloise Esta por quién? Esta por quién Es por nadie Este va a hacer el Lo mire por donde lo mire Estoy jodido No vas a morir No vas a morir Si yo lo permito No vas a morir Es un crítico tras otro Macho Es un crítico tras otro Lo de este hombre Hoy está en estado de gracia Está en estado de gracia Ahora quieres Bueno más vale tarde que nunca Adiós bestia Voy a subir 43 por poquito Por poquito Vale Ya se me va despejando Un poco más el terreno Vale El mago viene por Catherine Catherine con 13 de resistencia Y Alois Viene con 11 Puedo jugármela Puedo jugármela Voy a jugármela Voy a jugármela Rafa por aquí Flame Y ahora sí De nuevo Turno Del enemigo Vale Bien 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 Vale Y ha fallado Ha fallado Perfecto Ha fallado Ahí va la ballesta 15 a Marian Lo único malo Es el batallón Lo único malo Es el batallón Le da al micro Si le daba al micro Y otros 15 a Marian Vale Vale Estamos bien Estamos relativamente bien Estamos relativamente bien Vamos Dale 23 Tiene protección Hijo de puta Eso no se hace Eso no se hace Eso está muy feo Pero muy 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 feo De la segunda De Catherine No te escapas De la primera Sí Pero de la segunda No Y le quedaban Dos por si acaso Y le quedaban Dos por si acaso No te escapas Puñetazo limpio Esto aún no es suficiente Tú desde luego No eres suficiente Tú desde luego No eres suficiente Tú desde luego A ver Tengo que llegar a por eso Tengo que llegar a por eso Lo que pasa es que me van Si me quedo aquí Es que me revientan Es que me revientan ¿Puedo ir? Vale Muevete ya Muevete ya Es su hora De moverte Ignatz Yo sé que es duro Ay No sé qué hacer Tío No sé qué hacer No sé dónde ponerme Báilete aquí Qué arma tiene este El Luin De la casa de Arnel De la casa de Arnel Tiene poder oscuro Intocable Intocable O sea Letalidad No le afecta Letalidad No le afecta Tiene lanzas 5 Y todoterreno Pero bueno Creo que Valiar Tiene también Todoterreno ¿No? O sí O no Todoterreno Tiene todoterreno Tiene todoterreno Y eso me sirve Eso me sirve bastante Vamos a ponerte Por aquí Valiar Ahí Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo De la casa de Arnel No sé muy bien Por qué lo hago Pero digo yo Que para algo sirva Digo yo Que para algo sirva Lena ahora llega hasta aquí Y aquí no me ataca Absolutamente nadie Tendrá protección Sí Seguro que tiene protección Y aquí no me ataca 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 Estoy metiendo en un terreno pantanoso Me estoy metiendo en un terreno pantanoso Y nunca mejor dicho Nunca mejor dicho A este lo mando un golpe Es que claro, luego Flame Llegas a rescatarle Sí, yo creo que llegas a rescatarle Y sería un golpe de ballesta Solamente Vamos a intentar la jugada Vamos a intentar la jugada A ver Cómo nos sale Otro crítico Y es un IVA volador Entonces el pantano no le debería afectar Ahora, Flame A ver, si te quedas aquí Y haces rescatar Llegas, llegas Bien Bien, 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 bien Bien Ah, me lo recuerdo Y no quiero que me revienten a Marianne Otro más Otro muro infanqueable más Y que llevamos ya Llevamos 24 minutos de vídeo Pues nada Lo dejamos aquí Y en el próximo Continuamos Dejad ahí un buen like Que yo lo vea Comentad Compartid Etcétera, etcétera, etcétera Ya sabéis lo que siempre Y nos vemos En el próximo vídeo de Spider-Man Un saludo y hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo de Spider-Man